¡Me encanta mi trabajo! Puedo quedarme quieta todo el día o puedo aprender a luchar con una katana. ¡Seré como una tortuga ninja! ¡Buenos días, Jane! He venido a verte para un examen médico. Pero para empezar, muéstrame lo que tienes dentro de la maleta. ¡Oh, no! No necesitamos tales cosas. ¡Vete, vete! Tengo que hacer el chequeo de todos modos. Bueno, eso si no quieres ir a la cárcel, tendré que revisarte. ¡Estás con enema! ¡Quítate los pantalones! ¿Sabes? Mejor revisa al prisionero. Eso se ve doloroso. ¿Puedes, por favor? Y aquí está el doctor. ¡Inspeccionalo! ¿Qué? ¡Ah, exacto! ¡Sí, sí, sí! ¡Me duele el estómago! Creo que está muy enfermo. No te molestaré. El enema es una cosa personal. Mira, Andy. Te traje a tu amigo. Espero no haber confundido nada. ¿Qué? Es tu amigo, ¿no? ¿Amigo? ¡No! ¡Eso es un gato! ¡Mi amigo es este! Está bien. Entonces estoy un poco confundida. No te preocupes. Volveré. Ven, pero ahora tienes que irte. ¡Soy alérgico a los gatos! Esta jeringa tiene el medicamento correcto. Ahora te voy a inyectar y ninguna alergia dará miedo. No, no me pinches. Es mejor que corras por el gato. O no se atraparán. Yo me las arreglaré. Me espera un delicioso almuerzo. ¡Ajá! ¡Un gato! ¿Cómo entró en el edificio? Está bien, gatito. Lo siento. Pero voy a tener que sacarte. ¡Vete! ¡Oh, no! ¡Parece que lo atraparon! ¡Ajá! Antes de que la señora policía se recupere, tengo que irme. Lo principal es cambiar de traje la próxima vez. ¡Hola! Hoy he venido a limpiar. ¿Podemos pasar? No. Primero tengo que examinarla. Tal vez lleve algo peligroso. No es así. Soy solo una limpiadora. ¿Quieres una Kit Kat? ¡Vaya! ¡Muchas gracias! Pero ni siquiera pienses que el chocolate es más importante para mí que el trabajo. Muéstrame lo que hay en el cubo. En el cubo no hay nada allí. ¿Qué hacemos? ¡Ya sé! ¡Muévete! ¡Me estás estorbando! ¡Tengo diez casas más! ¡Muévete! ¡Hurra! ¡Gracias! Andy, traje a tus amigos. Encontré a los tres. ¿Tres? Pero yo solo tengo uno. ¡No puede ser! Encontré hasta tres peces de colores. ¿Quién llama a un pez amigo? ¡Él no es mi amigo! ¡No, silencio! La policía viene. Esconde el pez. ¿Esconderlo? Pero... ¿Dónde? ¿Qué hago con ellos? Ya sé. Al baño. Al menos hay agua. Estarán salvos y salvos. ¡Espero que no se espechen nada! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta agua en el piso? ¿Por qué has venido? Tengo que ir al baño. ¡Oh! ¡Entonces nos vamos del edificio con urgencia! Espero que Jane pueda encontrar a mi amigo. Me siento mal sin él. Extraño a mi perrito. Espero que esté bien. Hola. Me llamo Jay... Jerry. Y vine a revisar tu técnica. Mira mi maleta. Todo parece estar bien. Puedo dejarte entrar. Pasa. Aunque alto. Para empezar, ¿podrías mirar mi silla? No puedo ni estudiar. ¿Una silla? Sí. Eso sucede a menudo. Es simple. Y... solo necesito una cinta normal. ¿Una cinta? Eh... sí. Pasa, pasa. De nuevo contrataron al más barato. Adelante. Aquí lo que tenemos es un problema con la luz. ¿Podría usted atornillar esa bombilla? Ok. Ahora tengo que encontrar la forma de llegar a Andy. Ya sé. Para esto necesito cavar un enorme agujero en la pared. Creo que un martillo me ayudará con eso. Sí. En la cárcel las paredes son más fuertes que en otro lugar. Pero está bien. Tengo un taladro. ¿Qué? Aparentemente tendremos que recurrir a medidas extremas. ¡Ah! Ahora funciona. ¿Qué está pasando? Ok. No te preocupes. Es lo que se necesita para la bombilla. Andy, finalmente verá a su amigo. ¿Dónde está mi amigo? No va a acabar por ese agujero. Bueno, bebé. ¿Qué? ¿Es una rata? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay una rata en la pared? Antes de que sea demasiado tarde, tengo que irme. Buenas tardes. Atrapé a un criminal peligroso. Es un hurón. Tenemos que meterlo en una celda. Vaya, todo el mundo intentó atraparlo. ¿Hace mucho tiempo? Sí, sí es. Pasa. Las celdas están ahí. ¿Dónde está mi banana? ¿Qué está pasando? ¿Quién? ¿Has traído a mi amigo? Sí. Aquí está. Ven a ver a tu amigo. Ese no es mi amigo. Ese es un hurón. Son espeluznantes. No es mi amigo. Ya me estoy cansando. Pobre yo. Pobres animales. ¿Qué está pasando aquí? ¿Un momento? No eres de la policía. Debo aplicar las medidas adecuadas. Oye, ¿dónde están mis armas? Parece que este maestro ha hecho su negocio. ¿Qué es eso? ¡Qué feo! Bien, tenemos que irnos. Lo siento, pero ya nos vamos. ¡Alto! Te alcanzaré de todos modos. No, no lo harás. No lo permitiré. ¿Sabes qué? Por eso no te alimentaré. Hay un plátano y comerás solo eso en todo el día. ¡Buen apetito! Déjame pasar. Traje comida para el prisionero. Espero que no haya animales adentro. Hace poco tuvimos un hurón. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué animales puede haber en la comida? Eso no estaría bien. Eso es verdad. ¿Puedo quedarme con unas alitas? Estoy tan hambrienta. Claro, claro que sí. Aprovecha. Gracias. Al fin podré comer bien. ¿Qué? ¿De dónde viene este pelo? Creo que lo entiendo. Andy, soy yo, Jane. Traigo a tu amigo, Andy. ¿De verdad? ¿Al fin? Estoy cansado de esperar. Lo perseguí durante dos horas. Tu amigo es rápido y ágil. Esto no... Esto no es mi amigo. ¡Es un conejo, Jane! ¡Silencio! ¡Viene la policía! ¡Ya lo entendí! Son ustedes, ¿verdad? De nuevo con sus animales. ¿Qué? ¿Qué animales? Bajo las cubiertas. Están... ¡Ay! ¿De verdad? No. No hay nadie. No lo demostrarás. No puede ser. Hay un animal aquí adentro. Yo vi el pelo. ¿Ves? Nadie. Yo lo encontraré donde se esté ocultando. ¿De qué estás hablando? No vi nada. Me dieron comida. ¡Qué buen conejo! Saltó justo a mi sombrero. ¡Alto! ¿A dónde vas? He venido a ver a Andy. Soy su esposa. Tenemos una familia y un niño pequeño. ¿Puedo entrar? Solo el bebé ya extraña al papá. Cariño. Claro que sí. Sigue. Adelante. Andy no dijo nada de su familia. Andy. ¡Hola! Soy yo otra vez. Y creo que esta vez sí traes a tu amigo. ¿Por qué no me dijiste que tu amigo era un perro? Mi amigo finalmente está conmigo. ¿Qué extraño? No cabes muy gordo. Atrápalo. Está huyendo. Me encantan las salchichas. ¿Qué ha pasado otra vez? ¿Y es que la policía se convirtió en un zoológico? ¡Oye, perro, andas! ¡Me matan! ¡Ayuda! ¡Me están atacando! Parece que es una oportunidad para liberar a Andy. Aquí están las llaves. ¿Vas a dejarme salir? Sí. Ahora serás libre. Solo la llave que necesito. Creo que sé cómo calmar a este animal. ¿Quieres una salchicha? Sabía que querías. Ahora vamos. Tú también vas a ir a la cárcel. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, nada en absoluto. Yo solo estoy... Amigo, ahora estarás con tu amo. Es cierto que tienen que sentarse juntos en la celda. ¡Hurra, mi amigo! Finalmente estamos juntos. Y yo me voy al fin a casa. ¿No? Últimamente has sido capaz de convertir la prisión en un zoológico. Así que te vendrá muy bien estar allí también tras las rejas. Ahora, definitivamente no se sentirán bien. Y yo me iré a cenar. En el hacinamiento, pero no en el resencio. Vaya, qué bueno que tengo un huevo tan pequeño. ¿Eh? ¿Por qué tengo uno tan grande? ¡Oh, qué pesadilla! Parece que Vita no tuvo mucha suerte. Deja de reírte. Vamos, Cassie. Empieza a comer. No, que empiece Alex. Está bien. Voy a sacudirlo primero. Trataré de morderlo. No está funcionando. Ok. Ups. Tengo algo para ti, Alex. Aquí tienes. Gracias, Cassie. Entonces, aquí vamos. Oh, no. Qué asco. Hay una yema enorme. Voy a vomitar. Viste tu cara. Come tu huevo, Cassie. Muy fácil. Mira lo que tengo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Y bien, primero voy a prepararlo todo muy bien. Rompo el huevo en mi sartén y a freír. ¡Voilá! Tengo huevos revueltos. Vaya, increíble. Es hora de comer. Es hora de comer. Muy delicioso. Ahora es tu turno, Vita. No quiero ni ver lo que hay dentro. Bien. Tengo que tomar medidas serias. Vaya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a necesitar algo de protección. No entiendo qué va a hacer. Oye, ten cuidado. Ya quiero ver qué hay dentro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuántos dulces geniales a la vez! ¡Delicioso! Comparte con nosotros al menos un poco. Está bien. Aquí tienen. Ok. ¡Genial! ¡Gracias! ¡Oh, qué lindo! ¡Vaya! ¡Hermoso! ¡Esto es increíble! ¡Miren mi porción! Parece que no tuviste suerte, Vita. Ríanse lo que quieran. Suena extraño. ¿Qué? ¿Sólo hay una? No es justo. Y solo vi una gota de leche. Pobre Vita. Come tu cereal, Alex. Encantado. ¡Esto es delicioso! ¡Ahora a beber la leche! ¡Se ve súper delicioso! ¡Y ahora todo a la vez! ¡Aquí voy! ¡Eres muy descuidado! Sí, ya no se ve tan apetitoso. ¡Vaya! ¡Fue increíble! ¡Casi, ahora es tu turno! ¿Cómo voy a beber tanta leche? ¡Tengo una idea! Voy a verterlo todo en esta enorme batea. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cuánto cereal tiene casi! ¡Es una lluvia de cereales! ¡Miren esto! ¡Atrápalo que puedas! ¡Es hora de añadir la leche! ¡Es increíble! ¡Hora de comer! ¡Eso se ve delicioso! ¡Me pregunto cuánto tiempo va a comer todo eso! ¡Sí, se está demorando mucho! ¡Mira mis divertidas coletas! ¡Oh, tengo sueño! ¡Por fin me comí todo! ¿Eh? ¿Qué pasó? Nos quedamos dormidos y alguien está muy lleno. No me siento bien. ¡Qué bonita panza! ¡Qué hermoso pastel! ¡Vaya! ¡Qué gran pastel delicioso! ¡Oye, Evita! ¡Mira la porción de Cassie! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Miren! ¡Es gigante! ¡Qué pequeño pastel tienes, Alex! Sí, Alex tiene un pastel muy pequeño. Así que empieza a comer. Ríanse lo que quieran. Estoy seguro de que será el más delicioso. Incluso tengo un tenedor y un cuchillo. Voy a comerlo cuidadosamente. ¡Guau! ¡Mmm! ¡Muy sabroso! Genial. Se ve muy apetitoso. Ven aquí, mi pastel. ¡Listo! Estuvo muy rico. ¡Vamos, Evita! Ahora es tu turno. ¡Por fin! Estaba esperando esto mucho tiempo. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Oh, qué descuidaba eres! ¡Quiero comerlo todo! ¡Mmm! El mejor pastel que he probado. Tienes la cara cubierta de crema. No me importa. ¿Por qué se ríen? Empieza a comer casi. Estoy de acuerdo. ¡Mmm! ¡No puedo mirar esto! ¡Qué delicioso! ¡Casi ten cuidado! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Te derrotó tu propio pastel! ¡Oh, vaya! ¡No me esperaba eso! ¡Eso dolió! ¡Pero sigue siendo comestible! ¡Probaré un poco! ¡Vaya, me encanta estar aquí! ¡Quiero ser la primera en abrir mi plato! ¡Qué sorpresas tan agradables! ¡Veamos qué tienes tú! ¡Tengo lo mismo! ¡Qué extraño! ¡Estoy de acuerdo! ¡Es un poco sospechoso! ¡Pero ambas tuvimos suerte! ¡Me encantan los huevos de chocolate! ¡Creo que es el mejor postre! ¡Tengo que abrirlos todos! ¡Oye, mira dónde tiras la basura, Susie! ¡Los envoltorios están volando hacia mí! ¡Lo siento! ¡Me dejé llevar por la comida! ¡Es hora de probarlo! ¡Vaya, adentro tienen caramelos! ¡Tengo que comérmelos todos de una vez! ¡La combinación perfecta! ¡Chocolate con chocolate! ¡Quiero suplementos! ¡Vaya, este tiene gomitas dentro! ¡Me gusta! ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Es tan bueno! ¡Veamos qué tiene este! ¡Guau! ¡Tiene chocolates dentro! ¡Estas sorpresas me agradan cada vez más! ¿Qué estás mirando? ¡Ocúpate de tus huevos! ¡Tienes razón! ¡Es hora de que yo también coma! ¿Qué es esto? ¿Un huevo crudo? ¡No esperaba eso! ¿Crees que eso es todo? ¡Pues no! ¡Tienes que comértelo todo! ¡Espero que este sea otra cosa! ¡No quiero volver a experimentar eso! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Qué desagradable! ¡Esto es asqueroso! ¡Odio los huevos! ¡Es comprensible! ¡Tuviste mala suerte! ¡Mira! ¡Yo tengo más dulces! ¡Por cierto! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Voy a lanzarlos y atraparlos con la boca! ¡Es muy cómodo! ¡Oye! ¡Invítame un poco! ¡Eso dolió! ¡Pudiste haber dicho que no nada más! ¡Creo que tengo una idea! ¡Voy a darle una lección a Susie! ¡Veo envidia en tus ojos! ¡Falta un huevo! ¿Pero qué es esto? ¡No es chocolate en absoluto! ¡Qué asco! ¡Sé que fuiste tú! ¿Por qué me lo escupiste? ¡Y eso no es todo! ¡Tienes que seguir comiendo! ¿Sabes qué? ¡No me importa! ¡Tengo una idea brillante! ¡Creo que esta atuenda me queda muy bien! ¡No entiendo! ¿En qué estás pensando? ¡Voy a cocinar los deliciosos huevos revueltos! ¡Así será posible comerlos! ¡Huele delicioso! ¡Aléjate, Susie! ¡No te invitaré ni un poquito! ¡No sabía que podías cocinar tan bien! ¡Pero me temo que no podrás probar tu plato! ¡Lo detendré! ¿Qué has hecho, Susie? ¡Oh, los huevos revueltos cayeron en mi cara! ¡Aquí están las nuevas porciones! ¡Averigüemos quién empieza! ¡Yay! ¡Empiezo yo! ¡Eres afortunada! ¡Veamos qué tengo yo! ¡También es una Coca-Cola! ¡Adorable! Creo que una de estas dos botellas es de chocolate ¡Qué extraño! ¡No puedo abrirla! ¡Sí! ¡Es de chocolate! ¡Tuve suerte! ¡Genial! Quizás también tenga una de chocolate yo No, es Coca-Cola normal Pero eso no la hace menos deliciosa Me pregunto si hay algo dentro de esta botella Está vacía, no es justo ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Tiene jarabe de chocolate dentro! ¡Increíble sabor! ¡No puedo parar! Lástima que todo lo bueno llega a su fin tan rápido Deberías verte a ti misma, Susie Es hora de que te bañes ¡Aún puedo comer chocolate! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué asco! Lo principal es que sabe bien No puedo lamer mi nariz Así está mejor ¡Bravo, Susie! Me olvidé por completo de la botella También es comestible Porque está hecha de chocolate ¡Delicioso! No pararé hasta que termine Déjame al menos un trozo Quiero probarlo ¡Claro que no! Ni siquiera me lo pidas ¡Es mi comida! ¡Pero somos amigas! Solo un poquito No voy a compartir contigo Bueno, no me importa Tengo mi propia Coca-Cola Y está deliciosa Oye, creo que podrías compartir conmigo Tienes razón ¿Por qué no? Mira, creo que hay algo dentro ¿Dónde? Aquí mismo, tonta ¡Te engañé! ¡Te la creíste, Susie! No es justo No puedes hacer eso ¿Crees que te dejaré salirte con la tuya? No importa cómo Pero voy a inventarme algo Y justo tengo unos mentos por aquí Creo que serán muy útiles Oye, mira ¿Qué es eso? Lo importante es que no se dé cuenta de nada Bueno, eso es todo Ya está No veo nada, Susie ¿Qué está pasando? ¿Por qué la Coca-Cola está salpicándome la cara? ¡Oh, no! La situación está fuera de control Continuemos Con mucho gusto No puedo creer lo que veo Es chile Ya tampoco esperaba eso Empieza tú No, yo no voy a empezar Me niego a comerlo Buena suerte Está bien Si insistes, seré la primera Aquí voy ¡Qué buen sabor! ¡Es chocolate! ¡Qué suerte! Espera un segundo ¿Entonces yo tengo el pimiento de verdad? Lástima que no puedo compartir contigo La porción es demasiado pequeña Y aquí está el último pedazo Estuvo muy sabroso Ahora es tu turno Pero me da mucho miedo Odio lo picante ¿Por qué me arrojaste tu pimienta? Solo quería asustarte un poco Estoy muy asustada No me hagas comerlo Vamos, tienes que hacerlo No pierdas el tiempo Tienes razón Es mejor terminar con esto Deseame suerte Bueno, no es tan picante en absoluto Incluso me gusta Oye, ten cuidado Me golpeaste en la frente ¡Oh, no! Ika, está demasiado caliente Pues yo creo que deberíamos añadir un poco más de fuego Aquí, tómate un trago Gracias El agua me vendría bien ¿Qué es esto? ¿Tabasco? Me engañaste de nuevo ¡Ayuda! ¡Estoy volando hacia el espacio! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Caray! ¡Que tengas un buen vuelo, Susie! ¡Esto no me gusta! ¡Estoy a punto de caer! ¡Oye, me derribaste! Lo siento, fue un accidente ¡No! ¡H하하! ¡Oye! Gracias por ver el video.